Pásale güey Yo, yo le hago el piscillo, yo le hago el piscillo Pásale güey Llega la piscilla, ahí está Vamos a dar ¿Qué rollo racita? Aquí estamos una vez más en un episodio de La Neta en la banqueta con el tremendísimo Manolo Rodríguez desde Torreón. ¿Cómo andamos mi Alex? ¿Cómo estabas? No te creas, ya me ando arremangado.